El conductor de un microbus que tiene en su ruta del municipio de Ayutla, San Marcos, a Coatepeque, el departamento de Quetzaltenango, falleció de tres impactos de bala en el cráneo, luego que desconocido le dispararan cuando se conducía en el kilómetro 242. El piloto fue identificado como Salvador Ortega Martínez, de 26 años, originario de la ciudad de Coatepeque, y el cuerpo quedó inerte dentro de la unidad placas comerciales 138BJN. A pesar que al lugar llegaron elementos los bomberos municipales de Pajapita, ya no pudieron darle los primeros auxilios. Según las primeras hipótesis de las autoridades sobre el crimen en la carretera, puede tratarse de un caso pasional, pero se espera que en el transcurso de los días, tener más detalles sobre el hecho de sangre. Debido a la volcadura del microbús, resultaron varias personas heridas, siendo identificadas como Rosina Castañón, de 63 años, Génesis Castañón, de 33 años, Jamie Lam, de 30 años, y Esperanza Miranda, de 61 años, los que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Coatepeque. Información de la Noticias, Canal 22.